En un plazo de 30 días, la aplicación de TikTok ya debe haber desaparecido de los teléfonos móviles oficiales. Un ultimátum que dio la Casa Blanca a las agencias federales, argumentando que la seguridad nacional estaba en riesgo. Un temor a ser espiado o que se recopilen datos gubernamentales que también comparten Canadá, la Unión Europea e incluso Taiwán, en donde se tomaron acciones similares. Estamos tomando la decisión que, para los equipos del gobierno, es mejor que no accedan a TikTok por las preocupaciones que tiene la gente en términos de seguridad. La medida está en línea con nuestras estrictas políticas internas de ciberseguridad para el uso de dispositivos móviles. Queremos mantener un alto nivel de conciencia cibernética en su trabajo diario. Pero aunque más de la mitad de los estados ya le prohibían a sus funcionarios tener TikTok, a nivel nacional, la Unión Estadounidense de Libertades Civiles acusó la medida como restrictiva de la libre expresión. Mientras que China, el país creador de la aplicación, acusó a Washington de abuso de poder estatal. ¿Qué tan insegura puede estar la principal superpotencia del mundo para tener la aplicación favorita de los jóvenes como esta? Estados Unidos ha estado exagerando el concepto de seguridad nacional y abusando del poder estatal para reprimir a las empresas extranjeras. La prohibición de TikTok violaría los derechos de la primera enmienda de millones de estadounidenses que usan la aplicación para expresarse a diario. ByteDance, la casa matriz de TikTok, ha dicho que las preocupaciones acerca de la seguridad no tienen fundamento y que nunca ha usado la aplicación para espiar estadounidenses. Pero las dudas de Occidente empezaron a materializarse desde que se encontraron objetos no identificados en el espacio aéreo de Norte, Centro y Suramérica, algo que trajo el espionaje nuevamente a la esfera internacional.